Sus puertas siempre están abiertas para brindar auxilio. 4001, 4011. Cada uno de sus más de 1.500 miembros voluntarios puede ser localizado las 24 horas. Ok, ya queda levantado el puesto de mando y se activa el grupo de rescate y salvamento. Cienfegueras como esta anciana de 77 años siempre están prestas. Tenía 17 años y me uní a la Cruz Roja Voluntaria. En los últimos 60 años no ha dejado de asistir a sus coterráneos en cada desastre. La inundación que hubo en San Lázaro, que destruyó todo el barrio de San Lázaro, toda esa zona. Pasamos 17 días allí en una tienda de campaña. Voluntarios como Maribel formó a su descendencia en el principio esencial de esta sociedad que de forma desinteresada comparten, la humanidad. En los impactos de los ciclones, cuando las personas usted va a recatarlas, va a sacarlas de esos momentos, el impacto que tú recibes allí es que ellos están psicológicamente muy destruidos y uno sufre todas esas cosas. Incluso ha puesto en riesgo su vida, junto a sus hijos y a su esposo, quien fuera durante décadas secretario de la Cruz Roja Cienfeguera, la segunda filial fundada en la isla en 1912. Fue lo que se me inculcó con mis padres. Empecé en los ciclos de interés cuando más chiquito, en la primaria. Ya después cuando me hice mayor de edad, empecé como voluntario. Y entonces pertenezco a lo que es el GEMO de Cienfuegos, el GEMO de Cienfuegos, que es el Grupo de Rescate de Cienfuegos. Para su hermana de 24 años, esa satisfacción llegó cuando el huracán hay. Una persona mayor que tuvo un ataque cardíaco, donde bajó agua, bajo los vientos, y lo pudimos estabilizar. El tu poder ayudar a personas damnificadas, a un accidentado, te da un placer inmenso. Y aunque en los últimos años, por fortuna, no ha lamentado sin fuegos ninguna catástrofe, la Cruz Roja sigue activa. El proyecto que tenemos nosotros es preparar a nuestros voluntarios, en el caso del grupo de operaciones que se ocorre a la población, en caso para enfrentar sismos y maremotos. El pasado año, 132 personas, fundamentalmente jóvenes, se unieron a esta asociación, que muchas familias han convertido en tradición y entrega. Pienso seguir en la Cruz Roja mientras sea útil y pueda. Siempre al servicio de la comunidad, como quienes decidieron fundar esta sociedad, que 103 años después mantiene sus puertas abiertas. Ismari Barcia, Notizú.